Para todos los padres que también nos están acompañando desde el cielo ya, para el amigo Javi, un buen niño para todos. Ay, qué tristeza, si en mi me larga, ay, qué tristeza, ay, qué gran dolor. Murió mi padre, ¿qué más quería? Mi gran amigo, mi profesor. Como quisiera que regresara, pero la muerte se desnudió. Me siento triste en este mundo, se fue mi padre que a mí me crió. Hoy yo recuerdo, solo me queda, lo que mi padre a mí me enseñó. Hoy yo recuerdo de muchas cosas que con mi padre hacía yo. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. ¿Cómo hace falta mi padrino? ¿Cómo hace falta en nuestro hogar? Junto a mi madre lo recordamos, fue un gran esposo y padre ejemplar. Que Dios proteja en nuestro reino, y que perdones su carcelar. Que los pecados que ha cometido, cuando en el cielo pueda borrar. Hoy yo recuerdo de muchas cosas que con mi padre hacía yo. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. Llevo su sangre aquí en mis venas, y el apellido que a mí me dio. ¡Gracias!